Por parte de la Secretaría de Salud y Protección Social se llevó a cabo una capacitación para identificar el trago adulterado. Veamos cómo se benefician los dueños de los diferentes locales expendedores de licor. La Administración Municipal en cabeza del señor alcalde y la Secretaría de Salud y Protección Social hicieron un apoyo transversal con la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, exactamente con el grupo anticontrabando. El día de hoy aquí en las instalaciones del acueducto se está dictando una charla por parte de los funcionarios del departamento para la identificación de licores, cigarrillos adulterados, alterados, falsificados o de contrabando. Por lo que se convocaron la mayoría de los comerciantes que expenden precisamente este tipo de productos. Bueno, ¿cómo ha visto la participación por parte de los dueños de estos establecimientos y qué importante es reconocer el licor adulterado? Bueno, pues se hizo una convocatoria bastante amplia, desafortunadamente no asistió la gente que esperábamos, sin embargo los participantes están muy interesados. Les presentan experiencias exitosas, ellos demuestran cómo se verifican las botellas, los heriados y demás. Y pues es importantísimo porque ya sabemos que el licor adulterado es supremamente grave para la salud. Asimismo, en esas experiencias exitosas nos demuestran cómo manejan y cómo elaboran esos cigarrillos falsificados, que también son de vital importancia para los consumidores. Bueno, ¿cuál es el control que se le ha dado específicamente al licor adulterado en el municipio de Paquera y a los cigarrillos también que algunas personas no sabían y son ilegales en nuestro país? Bueno, desde la Secretaría de Salud y Protección Social, el equipo de profesionales de la dimensión de salud ambiental, desarrollamos operativos periódicos en compañía por lo general de Secretaría de Gobierno, de Policía y demás. Hacemos controles de licor donde estamos verificando precisamente la procedencia de todos estos productos y que sean verídicos, que cuenten con sus logos, que tengan todas las características precisamente que nos enseña el grupo anticontrabando el día de hoy. Bueno, ¿se ha encontrado licor adulterado en los diferentes operativos que ustedes han realizado? En lo corrido de este año no, en el año inmediatamente anterior sí, en un establecimiento hubo que hacer una clausura precisamente por eso, porque encontramos casi 200 botellas de licor adulterado. La idea de estos operativos es manejarlos conjuntos precisamente con la Secretaría de Hacienda del departamento para que se puedan tomar las medidas necesarias y pues quitar la práctica, digamos, dentro del municipio. Pero se han dejado algunas botellas en congelamiento, esa la recoge la Secretaría de Hacienda y a la fecha no hemos encontrado así gran cantidad. En cuanto a salud pública, ¿qué alteraciones se presentan en el cuerpo humano al consumir licor adulterado? La más grave, la muerte, ceguera, una cantidad de enfermedades en el momento pues no las sé exactamente todas, pero la más grave es la muerte, por esa razón es tan grave y eso ya va relacionado como a corrupción de alimentos y otro tipo de delitos graves que verificamos.